Es por una sola razón, y es la estructura demográfica que tiene España, que hay muy pocos jóvenes en España, porque la desafección entre los jóvenes hacia el régimen del 78 es total. El régimen se está sosteniendo por la gente que ahora tiene más de 55 años, por la gente que ya eran adultos cuando se votó la Constitución del 78. Claro, cuando vivieron la transición. Por la gente que votó sí a la Constitución del 78, que son los que nacieron a partir del año 1957. Entonces, ahora mismo, el problema que tenemos en Cataluña es que, que es mi tesis, que los políticos catalanes se han visto obligados a seguir este camino para no verse descabalgados del poder. Porque la situación social que había en Cataluña, y cómo el 15M catalán desembocó en una auténtica rebelión a pie de calle, en la diada de 2012, cuando se vio que el 15M no iba a ser capaz de cambiar el régimen del 78 en Madrid, ese es el origen de todo. Y ellos están siguiendo el camino que han creído que les iba a llegar a perpetuarse en el poder. Han creído que haciendo lo que hicieron, iban a conseguir que Madrid se sentara a negociar con ellos. Y la sorpresa fue que en 2017, el gobierno de Mariano Rajoy no quiso negociar. Y judicializó el tema. Y ya no tuvieron otra salida. Sí, ya no tuvieron otra salida. Y hemos sido...